El ex arquero y expresidente de Barcelona Sporting Club atacó sin anestesia al Beto por echar a Fabián Busto antes de que termine la primera etapa. Salió en plancha y con los dos pies por delante Pepe Pancho, y es que analizando la salida de Fabián Busto tras la derrota en el primer clásico el astillero de la Serie A 2023, que dejó a los toreros sin chances de pelear por la primera etapa. José Ceballos atacó con dureza al Faro Moreno. Ante la pregunta que le hicieron en la radio redonda de Guayaquil en torno a si hubiese cesado en su cargo a Fabián Busto tras la derrota del 3 a 1 en el clásico, José Ceballos inició en su respuesta, hoy no, porque ahí como que me desligo de las responsabilidades y digo, el culpable en total ha sido el entrenador, y no es así, debiste cuidarlo. ¿Por qué es más fácil sacarle al entrenador? Esas son las viejas y antiguas estrategias de dirigentes caducos, que cuando las cosas van mal, ponen a un responsable y lo sacan como cabeza de turco. ¿Quién termina siendo el responsable? Para el Faro Moreno es Busto, debió haber esperado por lo menos a que termine la primera etapa. No te olvides de suscribirte y por favor, si te gusta el video, apóyanos con me gusta. Pero el señor Alfaro no aguanta, es flojo, es un cac... Es así, es un cac... Sí, es un cago... El señor presidente de Barcelona Sporting Club es un inecto, como el otro vicepresidente que hoy quiere ser presidente. También ha estado más de 20 años en Barcelona, lo conozco a todos y nadie ha hecho nada. Sentenció Ceballos con su planchazo en contra del actual líder de la directiva Canaria. Aquí, un extracto del programa que se transmite a través de la radio redonda 99.3 FM. Escuchemos qué dice el expresidente de Barcelona Sporting Club, José Francisco Ceballos. O sea que usted dice que si perdía el clásico no salía el presidente a hablar hoy día. No, pues el de Barcelona usted lo cogió en el aeropuerto porque ya tuvo que salir. Pero si no, no hace agenda de medios. Es verdad, yo creo que el presidente de Melexi no ganaba el clásico no. Siempre ha sido flojo ese señor presidente de Barcelona. Él dijo así, él dijo así, que no va a hablar de perfiles y que dijo que por las buenas sí, por las malas no. Ahí dijo contra los hinchas que entraban. Usted tampoco no se haga el boludo que dijo eso. Nunca ha tenido liderazgo, siempre se ha ocultado el señor. No sé, pero eso dijo, que por las buenas lo que quiera, por las malas no va a dejar. Los jugadores lo conocemos, lo vivimos. Ay, dirígete que gritan los goles, lo contrario. Que lo bonito, estás en el camerino, te tomas selfie, que sacas la foto grupal. Ahí sí, eso es cuando ganas. ¿Y cuando pierdes? ¿Por qué no bajas? Bueno, pero a ver lo que pasa. ¿Por qué no sacas a la cara? ¿Por qué no asumes las responsabilidades? ¿Por qué no enfrentas y absorbes para que no lo toquen? Es como en la familia. Tú eres el jefe de familia y tú no vas a creer que a tus hijos le toquen. Pero yo le... Tú enfrentas la realidad. No le pregunté. Pero este señor vea, oso. No le pregunté a usted. No esquiva. Cárgatelo a los jugadores. No le pregunté a usted. ¿Quién da permiso para que entre los hinchas a...? No le pregunté a usted. No le pregunté a usted. A todos le pregunté ayer. No le pregunté a usted. Porque ayer usted no vino.